Cuando eres un espaciado, pues... ¿Todo bien? Os falta. Todo bien, Sheila. Los canapés están de muerte. ¿Habéis probado los montanitos? Están fabulosos. La fiesta es inmejorable. Sí, pues no ha hecho más que empezar. ¡Achtung! Le champanis nieg kahlge look. Ya. Parece que has mejorado con el alemán. Pues es una lengua que no me gusta nada. Ya, te entiendo. Mira, por fin ha llegado. ¡Por fin! Perdón, perdón. ¿Dónde está mi diva? Perdona, voy a cambiarme. Tengo la camisa empapada. Ahora vuelvo, ¿vale? Hay que conocerse en persona. Todas esas páginas, esas aplicaciones son un horror. Pero, Sophie, hoy en día la vida no es como en los libros. Hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Pues, Clemence, hablo con conocimiento de causa. Ya lo he probado y por eso digo que nunca más. ¿Cómo que lo has probado? ¿Te has metido en páginas de eso? Sí. ¿De verdad? Sí. ¿Y no te ha ido bien ni una sola vez? No. Son hombres casados que quieren engañar a su mujer. Esas páginas son auténticos burdeles. ¡No débiles! Esas páginas son auténticos. ¿Es una vez por favor? ¡No podemos verlos ya!